Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Rubén Estrina de la Compañía de Jesús en Uruguay. Vamos a leer hoy la Palabra de Dios que nos propone la liturgia, tomada del Evangelio de San Mateo, del capítulo 7, del versículo 6, del 12 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, No den más las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan con ustedes, háganlo con ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Nuevamente la Palabra nos convoca, nuevamente la Palabra nos hace reflexionar y nuevamente las Palabras nos da vida. La Palabra de Dios, que es un pozo de sabiduría, vivificante, nos orienta en nuestra vida nada fácil en estos días tan complicados. Pero la Palabra hoy nos dice que no nos enredemos en discusiones inútiles. No tiremos perlas a los cerdos. No entremos en diálogos de sordos. Más bien tenemos que preocuparnos por tender puentes para que aquellos que escuchan la Palabra sean receptores abiertos. Aquellos que escuchan la Palabra la vean como una posibilidad de reflexionar y profundizar en su misterio personal para elaborar sus dudas existenciales, para encontrar un camino que de alguna manera les ayude a tratar esa angustia profunda que todo hombre vive. El Evangelio nos dice que el argumento más fuerte, contundente y eficaz es el propio testimonio de vida. No son las palabras, ni mucho menos las discusiones, lo que convencen. Ciertamente que un argumento sólidamente elaborado, eficazmente organizado, puede llegar a dejar al otro sin palabras, incluso con una derrota humillante. Pero eso no ablanda el corazón, ni tampoco lleva a la verdad profunda. Pero sí, el testimonio de una vida coherente, el testimonio de unos días vividos en paz a pesar del dolor y de las dificultades, una vida vivida con alegría a pesar de los sufrimientos y los desafíos de la vida, hacen que quien la contemple se haga preguntas muy interesantes sobre el porqué de una vida feliz y en paz en tiempos tan difíciles como los que nos toca vivir. Por eso el Señor dice, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Muestra con tu palabra, con tus obras, con tu servicio, que has encontrado el camino de la vida. Pero un camino que no es fácil de recorrer, un camino que desafía constantemente, un camino que en definitiva se convierte en un reto para los acomodados, para los que están instalados en su zona de confort, pero que un camino, una puerta estrecha, que se convierte en vida y sabiduría para quienes se animan a dar el paso arriesgando lo que conocen, para adentrarse en el misterio de la esperanza, en el misterio de la propuesta de Jesús. Por eso, queridos amigos, hoy, como siempre, escuchemos la palabra, tratemos de aprovechar la sabiduría que la palabra nos ofrece y en definitiva tratemos de convertirnos para otros a través de nuestra vida en luz y sal que oriente y que devuelva el sabor a la vida de tantos que están perdidos y tristes. La bendición, la bendición de Dios para todos, para que el Señor nos acompañe en este día y podamos vivir en paz entre nosotros y con el Señor. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Hay que cantar algo nuevo Hay que intentar enlazar Manos que son diferentes Para empezar a trabajar Unámonos por un mundo Que queremos construir Con la esperanza de Cristo Y que entre la cruz en mi país Cristo señala la huella Hoy solo hay que caminar Dejar las manos abiertas Y en ellas poner la verdad Voy a escoger Voy a escoger El mundo de Dios y ofrecer Voy a ofrecer Mi voz a cualquiera que quiera escuchar Que María nos viene a buscar Y que hay muchas maneras de amar A construir A construir A construir El cielo en la tierra Y servir Hay que servir A todo el que anhere aprender a rezar Y así juntos poder alabar A ese Dios que regala la paz Porque si estamos aquí es para atraer Al Cristo que te hace crecer Haznos ser nuevo instrumento Que aprendamos a creer Que la misión es de todos Y aún queda mucho por hacer Combina nuestros talentos Necesitamos la unión Porque cada uno importa Al transformar Al transformar un corazón Voy a escoger Voy a escoger El mundo de Dios y ofrecer Voy a ofrecer Mi voz a cualquiera que quiera escuchar Que María nos viene a buscar Y que hay muchas maneras de amar A construir A construir El cielo en la tierra Y servir Hay que servir A todo el que anhere aprender a rezar Y así juntos poder alabar A ese Dios que regala la paz Porque si estamos aquí es para atraer Al Cristo que te hace crecer Porque si estamos aquí es para atraer Al Cristo que te hace crecer Al Cristo que te hace crecer Gracias por ver el video.